Hola soy Luciana y primero que nada quiero disculparme porque si sé que hace tiempo que no posteo nada y bueno les cuento que estuve de viaje en Japón y Corea y esa fue un poco la razón pero antes de viajar grabé este vídeo que está un poco desactualizado y no quería subirlo hasta avisar que va a estar desactualizado ahora sin más que decir un poco lo que fue mi experiencia llegando al One Million Dance en Corea Estoy yendo ahorita a la Academia One Million Dance aquí en Corea espero llegar bien y no perderlo en el metro y tomar la clase te voy a tomar una clase con Nate y Lee de principiantes porque creo que no podría ser ninguna otra pero ojalá me vaya bien logré salir del metro pero todavía no canto victoria porque todavía me falta la parte más difícil en realidad caminar hasta llegar allá pero no desde coreano no sé ojalá llegue porque ya también es media tarde si no por lo menos voy a tomar una foto con la puerta de One Million Dance en español ¡Suscríbete! 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 Ya estoy de vuelta a mi hotel y me compré mi polo de One Million Dance. Fue una experiencia bravaza, de hecho, un poco complicado llegar, pero valió la pena totalmente. Y estas son algunas fotos mías. Sí, es algo malazo, pero no me importa porque igual estuve ahí. También me grabaron. En realidad, pidieron que salgan siete y yo al toque levanté la mano porque dije, no, aunque me vaya a equivocar, tengo que aprovechar la oportunidad. Entonces, me grabaron. No sé si lo vayan a publicar, pero en caso salga voy a poner el link acá. O sea, si nunca sale, entonces nunca lo voy a poner. Pero si sale, va a estar acá. Me fue bien en la primera parte. Al final me equivoqué porque vi la cámara y me asusté horrible. Pero... Por lo menos lo intenté. Eso ha sido todo. ¡Chao!